Muy buenas amigos de Iguana Custom, ya es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Hoy, atentos, vengo con una promoción que para mí es lo mejor que hemos hecho hasta el momento, pero antes la intro. Pues ya estamos aquí, viernes, con una novedad que me llena de orgullo y satisfacción presentarla. Estoy tan emocionado que no sé ni por dónde empezar. Entonces creo que voy a empezar tipo historia con un relato. Érase una vez en el grupo de Iguana Custom que desarrollamos vídeos, promociones, marketing, contacto con el cliente. Bueno, donde se nos ocurren todas estas locuras, estábamos pensando lo guapa que está la Feria de Verona. Lo que os ha gustado a todos vosotros y todas vosotras, los vídeos que siempre vamos poniendo con constructores, pues como Marc, que os dejo un fragmentito por aquí. ¡Gracias! 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 Como los amigos de Sueca Iron, otro fragmentito. Como los amigos de 911 que presentaron la moto, otro fragmentito. ¡Gracias! 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 con los amigos italianos como estos dos que nos enseñaron estas maravillas más fragmentitos y bueno pues la feria de verona es un evento que es espectacular os lo digo yo que llevo yendo prácticamente 20 años bueno antes no se hacía en verona se hacía en pádova pero llevo más de 20 años asistiendo y comentábamos lo guapo que estaría ya que nosotros vamos antes íbamos solo a trabajar hacer networking personal o sea contacto de piel con fabricantes con proveedores con constructores desde que estamos con el canal youtube gracias a vosotros y vosotras que nos veis dais me gustas comentáis y nos sigue manteniendo el aliciente de seguir pues dijimos oye ahora que también grabamos y se nos ocurrió la idea de lo guapo que estaría que o tú o tú o tú o tú que nos estás viendo lo guapo que nos pudieras acompañar un año formando parte del staff de iguana custom o sea acompañándonos con nosotros poder participar en las entrevistas que hacemos a constructores dando la opinión de alguien fuera del mercado por decirlo de alguna manera o sea del negocio solo como un usuario final y eso nos molaba un montón yo creo que a ti también ya te veo así a través de la pantalla a ti que estás así en el móvil como te brillan los ojos te cae la lagrimilla a ti que estás en el sofá en la tele como te estás sonriendo pues sí estábamos dándole vueltas de cómo podría ser la posibilidad que tú te vinieras con nosotros como parte de la expedición iguanera a verona entonces dándole vueltas a todo esto claro queríamos buscar una promoción que no se dejara a nadie fuera que todo el mundo tuviera igualdad de oportunidades no oye mira tú que me caes de lujo tú que siempre pone los comentarios más cachondos te quieres venir queríamos dar igualdad de oportunidades por lo que queríamos hacer un sorteo al final un sorteo es lo más aleatorio que puede englobar a cualquiera como tenía que ser este sorteo pues bueno como no queríamos que se notara como un extra de un negocio porque no es el fin o sea al fin es dar la oportunidad que alguien se venga y hacerlo abierto dijimos bueno pues con un sorteo con las compras os acordáis que os dije oye estamos probando un app en la web que te registra según las compras que haces vamos a regalar un casco levocarbono así para hacer la prueba como quien no quiere la cosa que una persona lo ganó comprando una bolsita de piernas pero aquí viene una promoción detrás mucho más guapa que es en lo que estamos hoy en día muchos por ahí ya había dicho el buena moto 2 eso igual más adelante pero esto es nuevo vamos captando la historia no por dónde íbamos entonces buscamos una manera que fuera como con compras generales como para todo el mundo que todo el mundo tenga acceso que no suponga un esfuerzo económico el poder participar o sea no es un boleto una rifa no es algo que no se perdiera que dice oye compro una papeleta y si no me toca tengo un trozo de papel no era la idea no entonces no iba ahí también tampoco queríamos que dar los boletos dijéramos del sorteo aleatoriamente porque claro la idea es que participe la gente que le interese ganar este premio si tú dices oye yo contigo no me voy a verona ni de coña si tú luego tenías que comprarte un escape por ejemplo para tu moto pues si vas a entrar en el sorteo igual luego te tocaba y tú no querías venir entonces queríamos que la gente demuestre que sea algo expreso para querer venir entonces claro que no se venda un boleto que no sea con una compra general que tenga que ser una acción expresa pues ya la cosa se iba complicando un poquito pero bueno ahí están las mentes pensantes y vamos desarrollando el tema dijimos bueno pues podemos buscar un producto que no tenga nada que ver con el sector de la moto o sea que no sea algo que nosotros vendemos habitualmente ni guana custom por lo que nadie pueda decir oye me ha tocado el viaje de casualidad o sea que tenga que ser algo fuera de lo común o sea que nadie compraría nunca en nuestra página web encima si ese producto podía ser consumible o sea que se gaste que no dure para siempre que no algo efímero y disfrutón que te guste y te llene y encima si podía representar un poco nuestra zona que es el levante español alicante y alrededores y que a todo el mundo o casi todo el mundo le guste que se consuma que te permita poder acumular más participaciones porque claro si ponemos imagínate una figura con mi cara pues una vez que la tienes ya has participado pero tú dices oye a mí me gustaría participar más claro no vas a llenar tu casa de figuras con mi cara entonces algo consumible efímero y que te permita repetir bueno dándole con todas estas premisas ahí se activó la máquina y llegamos a la conclusión y por eso aquí presento amigos de iguana custom bienvenidos welcome esto es el auténtico sonido patata esto que presento aquí hoy esta promoción se llama hemos llamado se le dice se le conoce se le conocerá como el auténtico sonido patata y diréis pepe que dices del auténtico sonido patata pero ya lo he contado algunas veces el sonido patata es el sonido como le llaman los americanos o algunos americanos al sonido del motor big twin carburación o sea el típico que monta la harley davison cuando en carburación si patata en inglés se llama potesto si nosotros repetimos dándole la intensidad en los acentos la palabra potato es potato 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 si lo hacemos spanglish sería potato 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 si lo traspasamos al español puro y duro lengua de cervantes sería patata 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 este es el sonido que hace un motor ahí sobreviviendo en el relentí de una moto carburación con las vueltas bajitas allá 790 vueltas potato 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 ya lo estáis visualizando no bueno pues ese a nosotros nos encanta este nombre ya muchos los habréis pensado el tema va de patatas de patatas pues aquí en la zona de levante hay una fábrica de patatas que se llama el valle snacks el valle que fabrica unas patatas fritas espectaculares con un montón de sabores igual muchos de vosotros de la zona que seáis de españa podéis a mí no me suena lo de el valle no me suena la tal pero muchos de vosotros igual lo suena las patatas fritas con sabor a huevo frito que más fácil al acceso lo habréis visto en la marca hacendado o sea en el mercadona las patatas con sabor a huevo del mercadona son fabricadas invención patentada y la fabrica patatas el valle que está aquí en villena población de alicante entonces dijimos oye pues un producto de lujo sería unas patatitas fritas generamos ponemos en la página web para la venta unas patatas fritas el que quiera pueda añadir las patatas fritas a su pedido y en ese momento participa en el sorteo pero un poquito más allá dijimos oye claro es que igual la gente dice va es que igual vais a vender muchas patatas si vas a vais a hacer negocio con ello como he comentado desde el principio el afán no es recaudatorio el afán es de filtrar un poco quién quiere participar para venirse con el staff a verona venirse significa salida desde españa a determinar el aeropuerto ya lo diríamos vuelo pagado de ida al llegar allí transporte en el coche de alquiler junto con el staff a iguana custom posiblemente ir a visitar una fábrica de renombre de cascos para ver cómo se hacen echar un vistazo desplazarnos con el coche de bérgamo a verona llegar a la feria las entradas a la feria posiblemente con un pase vip tener acceso a todo lo que el estado de iguana custom tiene acceso normalmente que igual el público no tiene pues acercarnos más a las motos meternos dentro del stand alguna fiestecilla que puede haber por ahí dormir en un hotel no en la habitación comuna que normalmente ven dormimos el estado de iguana custom una habitación para él o para ella individual luego volverse y estar todo el día con nosotros desayuno comida hidratación todo lo que vayamos haciendo el staff incluido junto con el equipo sabes a tuti play está todo pagado entonces todo eso es lo que lleva este premio todo eso es lo que es el premio lo que se puede ganar eso nosotros queremos regalarlo vale pero queríamos filtrar para que participe quien quiere te dijimos claro que hacemos con el coste lo que vale las patatas el tema pues que mejor que donarlo a una acción benéfica por este caso nosotros hablamos con amif es una asociación que trabaja con discapacitados físicos muy grande en la que tiene diferentes programas dijimos oye queremos hacer una acción que no sabemos si vamos a recaudar 10 euros 200 o 1000 pero los beneficios de esta acción queremos donarlo a una asociación y si puede dentro de lo posible destinarlo a algo que tenga que ver con el sector de las dos ruedas pues sería la leche a mí dijo oye pues encantado claro si todo lo que sea recibir pues de lujo sabéis que hemos colaborado desde iguana y que yo a veces he hecho alguna presentación para animar a la gente que participe los 23 de diciembre en villena con el gastro bar citas la asociación amif organizan un evento que se llama la caña solidaria antes de que los haters empiecen a darme collejas cerveza y 00 o sea que apoyemos una acción que se llama caña solidaria no significa que incitemos a beber alcohol la caña es igual de solidaria la 00 que la con alcohol aquí hay que ser responsable si vas en moto 00 si te quedas a dormir en villena y vas a pie bebe lo que te dé la gana en este evento que va a muchísima gente ahí donaríamos lo que recibiéramos el beneficio que pueda generar esta acción el beneficio iba a ser poco porque cuando veáis el precio del producto final os daréis cuenta que no iba a ser mucho hasta que hablamos con patatas el valle le contamos un poco todo este tema cómo iba a ser y entonces patatas el valle dijo es que si vosotros hacéis esta promoción y vais a llevaros a la gente a verona a quien gane si luego vais a donar esto a mí nosotros queremos participar en toda el valle dijo las patatas o las regalamos por lo que el coste de las patatas es cero por lo que el beneficio para la asociación va a ser más alto por lo que tu posibilidad de participar en el sorteo va a ser mucho más benéfica y todos contentos contentísimos entonces vaya dado las patatas y guana custom monta la plataforma y pone el regalo final a mí pone las manos y luego destinará este dinero a unos programas de terapia ocupacional para ayudar a volver a una vida normal y lo más digna posible para afectados en accidentes de tráfico y todo esto está redondito ahora solo falta el producto que es nada más que esto ok teníamos bolsas de patatas había que ponerlo dentro de un envase que hemos hecho nosotros pues hemos generado una mochila para llevar dentro las patatas que dentro con aquí pone este es el auténtico sonido patata y dentro tenemos 1 2 3 4 y 5 bolsas de patatas en sabores surtidos o sea el valle tiene la de huevo frito que son súper famosas pero tiene campesinas de trufas de aceite de oliva normales las premium de chorizo tiene un montón entonces en las mochilas van cinco bolsitas de patatas surtidas y tú dirás oye pepe pero eso que vale eso valdrá un pastizal pues sólo vale seis euritos con seis euros recibes una mochila única diseñada especialmente para la promoción este es el auténtico sonido patata donde dentro van las bolsitas de patatas que te las puedes comer que están buenísimas real food hecho aquí en la terreta marca españa producto nacional y recibes esta mochila que luego la puedes usar pues para lo que tú quieras para llevar aquí los calcetines la ropa sucia del gimnasio el secador lo que se te ocurra en tu alforja pero aún hay más diréis oye una mochila pues de la mochila hay nada más y nada menos que 10 diseños diferentes como todos estos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez todos estos diseños en verdad son cinco dibujos diferentes en negro y cinco los mismos dibujos en amarillo lo que ello hace una multiplicación cinco por dos diez diseños diferentes de mochila que se enviarán aleatoriamente o sea ahí nosotros tendremos una caja llena de mochilas con patatas con sabores aleatorios casi siempre cinco sabores diferentes y una mochila estarán así al saco se mueven y conforme vayan los pedidos se cogen así no se miran qué significa que compras dos packs en tu pedido vale que valen a seis euros serían doce euros y los cogen podría llegarte dos mochilas iguales o dos mochilas diferentes aparte de esto igual que en funcionamiento de la otra vez tú añades en tu pedido la mochila con los seis euros tienes una participación para el sorteo por cada seis euros adicionales de compra en ese mismo pedido o sea compras una mochila de patatas una participación dos mochilas de patatas dos participaciones una mochila de patatas que vale seis euros y un casco que vale 60 euros en el mismo pedido total 66 euros 11 participaciones queda claro no tiene que ir una de una mochila con patatas que son seis euros y luego por cada seis euros adicionales de compra recibirás una participación extra una bolsa patatas seis euros un escape de 600 euros 101 participaciones de cara al sorteo hasta cuándo dura esto pues desde hoy mismo la presentación del auténtico sonido patata hasta el 30 de noviembre el 30 de noviembre se cortarán los pedidos se hará el recuento y el día 1 en el vídeo del viernes anunciaré el ganador van a ver se van a sortear 10 nombres o sea un ganador y nueve suplentes por si el ganador no puede venir no contacta con nosotros no lo localizamos pasará al siguiente sucesivamente por el orden de ganación sabes de cómo haya salido también te digo esto ahora sale así esto hoy se da la luz va a hacerse eco por todos lados la gente va a decir esto de iguana custom son la re leche o la re patata sabes y posiblemente pues haya luego gente que quiera añadirse y participar con algo por lo que esto está vivo vale o sea empieza hoy que tenemos hasta noviembre tenemos cerca seis meses aproximadamente para participar diréis oye mochilas diferentes porque porque las puedes coleccionar yo sé que en este mundillo hay mucho coleccionista entonces tú puedes ir comprando y oye no tienes que comprar solo la bolsa patata dice oye pues ahora tengo que cambiar la batería añado un kit de patatas fritas por seis euritos más me como cinco bolsas de patatas y colecciono una mochila así sucesivamente puedes ir haciendo la colección si alguno de vosotros si tú consigues reunir los diez diseños diferentes uno de cada o sea si consigues reunir la colección completa de las mochilas cinco de un diseño en negro y cinco de un diseño en amarillo puedes acreditar que las tienes con una foto todas juntas puedes acreditar la compra que mínimo has tenido que hacer diez compras de patatas vale para acreditar esto iguana custom te dará un vale de 100 euros para consumir en la tienda como quieras y cuando quieras significa que si lo has conseguido a la primera pues te habrá gastado 60 y recibirás 100 más las participaciones en el sorteo no es mal negocio vale luego para esto esto es solidario esto es por orgullo de lo que es la gente del custom el café racer las motos personalizadas el estilo vintage somos lo que somos esto por el orgullo de lo que somos el sonido patata está dentro nuestra es solidario como es casi todo el mundo motero por lo que normalmente sabéis que siempre pido me gustas comentarios en este vídeo también pero también pido difusión o sea si tú tienes el whatsapp pues lo puedes compartir puedes compartirlo en tu facebook que esto llega a mucha gente porque al final cuantas más bolsas de patatas se vendan es verdad que igual tú menos posibilidades tienes de ser el ganador pero mayor obra haremos para la asociación a mí para luego para la gente que ya posiblemente no puede disfrutar como antes de la pasión de las dos ruedas entonces todo esto es el auténtico sonido patatas yo solo espero que os guste tanto como a mí que le deis a me gusta que lo merece que os suscribáis si no lo habéis hecho ya que lo compartáis como locos y por supuesto sabéis desde principios de semana ya está a la venta la precamiseta camiseta del club de la camiseta desde esta semana pasada estaba a 12 euros con el código club de la camiseta portes gratis desde hoy ya está a 13 euros sabéis que sube un euro cada semana el viernes 2 de junio se desvela el diseño y tendrás viernes sábado y domingo para comprarla a 15 euros con club de la camiseta portes gratuito a partir de ahí el precio normal de la camiseta el club que no vale nada ser que eres y te dejas de ser cuando a ti te da la gana y ahora sí hasta la próxima las de trufas que flipas las de trufas flipas un truco si coges la de huevo frito y las de trufas y te las mezclas todas en una fuente las remueve te haces unas patatas con huevo estrufado que se te va a la olla por cuatro bueno por cuatro duros menos de cuatro dos una cosa muchos diréis oye pepe si te pones malo si la rodilla esa no te deja cualquier cosa si tú no puedes ir a la feria qué pasa con el premio está todo pensado en mi amigo mis amigos está todo controlado si por lo que fuera en la organización o sea la tripulación de iguana gusto no pudiera acudir este año a verona por llámalo x y no podría disfrutarse este premio el premio gordo el especial como tal tenemos preparado un lote de productos en un valor equivalente a lo que costaría este viaje para el ganador o ganadora pero por eso puedes participar sin miedo patatas motos solidaridad y mucha pasión this is iguana gusto